Música Música Sube papi, yo te lo dije a ti muy bien, yo no me quería subir en ese motor Música Oye, no podemos estar en eso Recuerda que tu vienes saliendo de un hospital Con ese problema Música 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 Saludos Música ¿Me vas a tocar a ti? ¿Hacerme de trabajo? Bueno amiga, pues sale muy rápido Pues yo no vote en eso No, 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 no Ay dios mio, se van a voiler de mi en la calle ¿Nadie se va a voiler de ti? ¿Nadie sabe de ti? ¿Hacerme de trabajo? Yo pensaba que a los delibers le daban una propinita Ya pudiera ofreirte el consejo Y déme una propinita ¿Por qué no puedes coger consejo y coger la propina también? No, pero ¿tú te has pasado? Yo acostadita en la cama, hasta con frutita me van a llevar a la cama. No me digas, wow, me asombro por eso. Claro, me asombro, después yo me voy a ir acogiendo, estoy como, ¿tú me entiendes, mi amor? Lili, ya, ya, tranquila, Lili, ya, tranquila, ya, ya. Ven acá, te estoy esperando. Hay unos delivery ahí que hay que llevar. Ay, no, 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 ¿por qué no te hablas de delivery? Yo tengo que seguir, después mando todo eso que está ahí. Deja esto después, porque yo lo desmulo. Me están buscando como una princesa. Si yo hubiese vivido eso hace tiempo, me hubiera hecho a cabo algo. Aquí me levantó, me permití que estoy por un line, para tomar. Fueron esas palabras de ese viejo inteligente. Y mira lo que pasó por un pedido pendiente. Estefany tuvo un accidente, se le sacó un brazo y de chepa no se le fue en los dientes. Lili no está contenta, se acoplaja como por. Escucha, papi, yo te lo dije así muy bien, yo no me quería subir en ese motor. Oye, es que no, oye, no podemos estar en eso. Recuerda que tú vienes saliendo de un hospital con ese problema en ese brazo ahí. Por tu culpa, todo lo que pasó fue por tu culpa. Yo te lo dije así que no me quería subir en ese motor. Pero mi amor, mi amor, alguien tiene que hacer el trabajo, yo solo no puedo hacer todo ahí. Quédame colmado, salí a hacer los delivery. Mírame lo que pasó ahora. Ahora es que yo lo voy a hacer. Con la mano. ¿Qué tú vas a hacer y nada? Recuperarte. Ah, recuperarme, qué bueno. Espera, Lili. Te va a tocar ahí a ti hacer el trabajo. Bueno, amiga, pues sanese rápido porque yo no voy a estar en eso. Pues fíjese, mi amor, tú no vas a empezar a trabajar. No, no, no. Ay, no, no, no. ¿Quién lo va a hacer? Se van a huilar de mí en la calle. Se van a huilar de mí en la calle. Nadie se van a huilar de ti. Mira, mamá, la afina de la casa soy yo. Sánate rápido, que no quiero hacer el delivery. Ya, ya, no hay que discutir. Ya. No hay que discutir, ya. Para el mañana hay que discutir. Espera, quítese, tía. Tú te estás loco. ¿Y qué lo que? Tú lo que parás ahí, tía. No me loco. ¿Qué es lo que tú me estás hablando mi inglés? ¿Y qué? ¿Cuál es la palla? Está aquí llave, mi hijo. No, loco. Claro que estoy comiendo guayabas. Aquí ya te usan. Yo también, pues. Está malo la guayabita. ¿Qué es lo que? ¿Cómo sabés tú no escuché? Que la hija de la chamanguita esa de que es la popi esa. Tuve un accidente. ¿Cuál popi? La chamanguita, la delivery esa. ¿La hija de Nato? Eso a mí, muchacho. ¿Quién me da, mi loco? Tuve un accidente, muchacho, de puta madre. Y ya tú sabes, con brazos rotos. Y ni se sabe ahora quién va a ser delivery. Mira. Tengo una idea. Ah, pues. Dete a la vuelta, mi loco. Estefany, tú no me has dicho a mí ni cómo fue que pasó eso. No, pero a ti se interesa eso. Porque a ti ni siquiera te interesó preguntarme si yo quería hacer delivery. Pero. Ahora tú me vienes a preguntar qué es lo que me pasó. Yo no te hubiera decidido lo que pasó ya. A ti te chocaron un accidente. ¿Cómo fue? Te caíste. Me chocaron ya, me chocaron ya. Y entonces si el que te chocó, ¿qué pasó con él? Yo no sé de ese hombre, yo no sé. Todo fue por tu culpa, ¿por qué dime? Aquí yo no voy a echar las culpas ya. No, todas las culpas mías. ¿Verdad que sí? Mandándome hacer delivery a mí tú. Ven, 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 montate aquí, ven. Bueno, mi loco, esta es la oportunidad mía. Yo estoy de mí. ¿Portunidad de qué? ¿Cómo que es la oportunidad? Trabajar ahí, mi loco. Ese tipo está accidentada, ya. Si tú piensas trabajar con esa gente. Claro. ¿De qué? Persona, este. Esta caño, mi loco. Este es delivery, te pagan 25 a los días. ¿20 qué? 25, ¿tú escuchaste? Ya está bien, ya está bien. Ven, mi amor, ¿sabes? Esta muchacha no se pueden poner a hacer delivery, Inato. Tú vas a tener que buscar a toda una gente que haga los delivery. Bueno, mi amor, ¿cómo vas a hacer entonces? Porque una de ellas tiene que hacerlo libre, ahora tienes que hacerlo tú o hazla? Una de las dos. Oigan, ahora yo no puedo hacer delivery, Inato. ¿Cómo que tú me vas a mandar a hacer delivery? ¿Qué lo voy a hacer yo? Salgo para el almacén. Atiendo el colmado. ¿Cuánto vas a mandar al delivery? ¿Qué gente? ¿Qué gente? ¿Y tú sabes cuánto se gastaron ahí ahora en ella? Con todos esos problemas que yo tengo. Entonces, ¿quién va a atender el colmado? Bueno, yo no puedo. ¿Que tú no puedes? Lamentablemente yo no puedo, porque tú sabes quién va a cocinar entonces. No me hable de... A las 12 quieres tú esa comida ahí, Taizia. No me hable de comida que tú cocinas tempranísimo, cuando tú te pones. Lo que pasa es que tú te pones a dar vuelta en la casa y no haces nada. Dime. Ah, yo no hago nada. Dime. Tú no haces nada. Ah, ok. No hago nada. ¿Está bien? Además de eso. Fuiste tú que me dijiste que la mandara a ella hacer delivery. ¿Se te olvida? Ay, Nato. Tú siempre eres un problema. Así que no se puede. Vámonos, ven. Ay, mi amor. Prepárate de ahora en adelante. No me prepara, ¿por qué? ¿Que te delante? ¿Me voy a hacer delivery? ¿En este trapo no lo doy? Está bien. Esto fue la suerte que me chocan a mí. Llévate eso. Esto lo vas a hacer y tú, mi amor. Está bien. Esto lo vas a hacer. Ella no está en la casa. Ella lo que para cocinando y cuando termine de cocinar se para ahí. Yo estoy en el coimado. Ya no estoy preguntando eso. Yo te estoy diciendo que tú vas a ir delivery, mi amor. Y yo acostadita en la cama. Hasta con unas frutitas me van a llevar en la cama. No me digas. Wow. Me asombro por eso. Claro, me asombra. Después yo me voy a ir cogiendo. Estoy como tú. ¿Me entiendes, mi amor? Lili, ya, ya. De tranquila. Lili, ya. De tranquila. Ya, ya. De tranquila. Suéltame. Suéltame. Yo te recuerdo, mi amor, que la castañica quiere tú, no soy yo. Así que toma ahí. Eso es lo que tú vas a hacer. Tú vas a hacer mi servicio como quieras, mi amor. Está bien. Llévate eso. Llévate eso. Ven acá, que te estoy esperando. Hay uno delivery ahí que hay que llevar. Ay, no, no, no. No, 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 no. ¿Cómo que no te hablas de delivery? Yo tengo que seguir polvando todo eso que está ahí. Deja esto de polvo, que yo no de polvo. Hay uno delivery ahí, tienes que llevarlo. Así que cambia esa ropa. No, 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 no. Yo no me quiero montar en este motor. Bueno, mi amor, pues te voy a montar. No, yo no me quiero montar. ¿Y quién no va a hacer los delivery entonces? Mami, tú lo puedes hacer. No, yo no puedo. Pues tú sabes que yo paro un mes de 24, ¿sí? No puedo. Así que hazlo delivery. Hay un delivery ahí, tienes que llevarlo. Ya, está bien. Me cambia esa ropa. No, no voy a cambiar la ropa. Qué vaina, esta. Y que... ¿Qué te sabes pensar que a mí no me va a pasar lo mismo que Stephanie? Porque ella está cayendo en el motor y fue, porque ustedes la mandaron hacer delivery. Ay, Ashley, por Dios. ¿Tú te importan estar ahí haciendo delivery? ¿Ya está en el motor? ¿Ya está en el motor? Este motor está muy pesa. Ya me voy al Carrancho, al hijo de Eustacia. Mami, pero déjame sacar el motor primero. Pero es todo malo porque dime. Dios mío, hasta para llevar un delivery y una checha con esta pistola. No, no, está bien. Lo que pasa es que a veces uno amanece con días así, que amanece incómodo. Y me enteré que tu hija tuvo un accidente. Yo vine a saber cómo ella está. Ay, ese. Sí, ella tuvo un accidente ahí, pero ya está un poco mejor. Se está recuperando ahí. Eso sí me dolió a mí. Mira, a mí me dijeron que Stephanie, la del colmado, tuvo un accidente. Yo de una vez vine a saber de ella tú, porque a esa niña yo la quiero mucho. Entonces yo me llevo a ver con ella, pero yo la quiero mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, ella está ahí en la habitación. ¿Y tú me permitirías verla? Sí, cómo no. Venga, para que entre. ¿Sabes qué? Seogela, ah, ¡otherapisto! ¿Salud? Salud. Salud. Sí. ¿Sí? Te has pagado ya. Y yo lo sabía ya. Sí, yo sé. It's me de uno fin, pero tú no le dejas a hablar, esto ¿ NP? No, yo no los he dejado. Así mismo, es que tenés trabajo. Yo pensaba que a los delibiris le daban una propinita. Te pudiera ofrecer consejos y darme una propina y te lo voy a la mujer Si, pero porque usted no puede coger consejos y coger la propina tambien No, pero tu estas apartado Estas burlado tu Ese consejo ahorra, te lo mejor y dale propina a esa mujer Yo voy a la propina, pero no te lleve muchacha asi como esa Esas son las bendiciones de Ibarrio Ahí se te llena lo que te loco Esas son las bendiciones de Ibarrio Usted ve ahora Enfóquete en tu estudio Y sigue trabajando Ah, usted, quítese a media hora Mira, a ver, pasando la vivencia de Ibarrio y sin trabajo ni nada de eso Bueno, yo no se adapte, ya me di a mi propina, yo me voy Enfóquete en el estudio Estefani tuvo un accidente Se le saco un brazo y de chepa no se le fue en los dientes Lili no esta contenta, se ha concluido como siempre Y piensa que se burla la gente Yo si de esa se tiene un recocado baño Aquí le dan como, trae mi quesito, mi vaina, a comer Mi refresquito y vaina Tu sabes Espérate mi amor Espérate mi amor, te llamo ahora Tene visita que esta amiga tuya, María, vino a visitarte Yo me voy Yo me voy Que Huidaña está aquí Yo para ir a extender Usted sabe muy bien que usted está calientico conmigo Tranquila mi amor Gracias Ah, pues fue para ahí que lo trajo para acá Así era que te quería ver Así, tengo un sahogo, mira, me voy a beber una fría Y dime si quiere que te parte el otro brazo, oíste Que tu me tiene a mi cansada Me voy a tener con mucho gusto mi amor Y por que yo te tengo cansada Mira la popi del barrio tanto que se la quiere dar Y mira, tu eres para no trabajar Tu creo que yo te estaba escuchando mi amor Y cuando tu dijiste que... Deja para que yo tu tampoco Pero vea, cállese Oye, no me ponga la mano y no quiero que te rompa Claro, tú estás en mi casa y te pongo la mano como yo quiera Cállese la boca ¿A que tú estás poniendo la calle? Mi hermana Oye, cuando tú salgas te voy a romper el otro brazo, oíste ¿Hasta la leona, mi amor? Si, yo estoy una leona Si, yo estoy una leona, sí ¿Para que tú conoces una porcada? Adiós, mi amor Ay, no ponga la mano Pero ven acá, ay, esa tipa No, pero Dios mío No, pero Dios mío Espera, ¿qué pasa? Su esposa, un relajo como siempre Son dueño de un colmado y se ayudan mutuamente Hay que sudar la frente para comerse el pal caliente Fueron esas palabras de ese viejo inteligente Y mira lo que pasó por un pedido pendiente Estefany tuvo un accidente Se le saco un brazo y de chepa No se le fue en los dientes Lili no está contenta Se acompleja como siempre Piensa que se burla la gente Pero esa no es la hija de Dalton La bonitilla Aquí no te atreve 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 ¡Suscríbete al canal!